Yo quiero saludar a Victoria Diascovich, que es la presidenta del Centro de Estudiantes, que está llevando adelante la toma. Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estos minutos. ¿Escuchabas recién la nota en el comedor? Algo sí, un poquito sí. Esos son problemas, ¿no? Sí, hay muchos problemas en el país actualmente. Pero este, digo, el de la pobreza y el de los comedores, digo, ¿qué tema, no? Sí, la educación también es un gran tema que nos importa a los estudiantes en la actualidad. Sí, mucha gente no entiende cómo en estos colegios, como el Nacional de Buenos Aires, hay todos los años toma de colegio, ¿no? Y uno dice, pero, toma en el colegio, tiene la posibilidad de estudiar, justamente de... Hay una inversión que hace el Estado en estos colegios para que los chicos, justamente, no repliquen, no multipliquen la pobreza, que ya hay bastante, ¿no? En la Argentina y tengan la posibilidad, en el caso del Nacional de Buenos Aires, incluso muchos de ustedes, de ser dirigentes, ¿no? O líderes, tal vez, de la Argentina y están como en el chiquitaje, ¿no? Siempre reclamando algo con la escuela cerrada, porque nunca hacen el reclamo con la escuela abierta, ¿no? Con... tomando clases. No sé si somos el futuro de la diligencia, ojalá que sí, ojalá que no, no tengo manera de preverlo. Sí, aseguro que nosotros estamos acá defendiendo la educación pública y que, efectivamente, es un gran problema el de la pobreza en el país y que nos formamos y sabemos muy bien que estamos en deuda con todo el pueblo argentino que paga nuestra educación. Y entonces, ¿por qué se da la escuela? Y por eso la estamos defendiendo. Está bueno, ¿no? Una vez por mes tomar los colegios. Digo, ya veníamos del mes pasado, ¿te acordás? De otros colegios, por las viandas, por distintas problemáticas, como que se vuelve algo contagioso, ¿no? Bueno, estamos enojados, tomamos el colegio. No sé qué tipo de información te llegó. Al menos nosotros no tomamos una vez al mes. Tomamos hace cuatro meses por un abusador sexual de menores que había en el colegio. Y incluso nosotros apoyamos la toma de los colegios de Cava, justamente porque nos importa mucho la pobreza. Porque Acuña, básicamente, entregaba viandas podridas, los colegios se caían a pedazos. Entonces, no tomamos el colegio, sino que hicimos un pernocte de una noche sin pérdida de clases. Llegó el fin de semana largo y se fueron todos a disfrutar del fin de semana largo. Tomaron los colegios por las viandas, pero llegó el fin de largo y no se quedó nadie en el colegio. Se acabaron las viandas podridas. Sí, pasa... No sé si funciona bien el micrófono, pero nosotros tomamos sin pérdida de clases. Sí.